Música Hola amigos como están? Bienvenidos nuevamente al canal Para el día de hoy tenemos un diseño con un color que se llama necia, es un color terracota Es de color virginal, necia y excéntrica Con estos tres colores vamos a maquillar hoy las uñas El color más claro lo vamos a aplicar que es el virginal En el del centro lleva el excéntrica y el resto de uñas este que es el necia En cada uña el color que corresponda vamos a aplicar dos capas de cada color Aquí ya están listos, vamos a empezar a decorar Aquí ya cada uña tiene dos capas de su color respectivo Bien, necesitamos un pincel delgado o cualquier pincel Porque aquí vamos a hacer unas flores no muy perfectas Entonces con el color terracota para conservar la gama, por aquí combine Vamos a empezar a hacer unas flores que no tengan mucha forma Van a parecer como una mancha, una mancha roja Pero finalmente lo vamos a ir perfeccionando y queda un diseño muy bonito Aquí estamos haciendo los pétalos, la vamos a hacer toda roja El centro también lo van a rellenar de rojo Van a hacer una forma de pétalo Ustedes ven cuántas flores le pueden caber a esa uña Yo en este caso hice tres flores y media en esta uña Si la uña es muy corta caben de pronto tres Si es más larga caben hasta cinco flores Ustedes van viendo el tamaño, bien Recuerden que la forma de la flor no sea tan perfecta Simplemente vamos a hacerla así Por eso no requerimos de un pincel que sea muy exacto Muy bien, aquí están las tres flores y media Ahora con el color verde vamos a empezar En los espacios que nos quedaron vacíos vamos a dibujar unas hojitas verdes Ahora con color blanco leche vamos a empezar ahora sí a darle forma a estas manchas rojas que hicimos Y vamos a empezar a delinearlas en forma de flor Con este color ya la figura va a ir tomando forma Ya se le va viendo porque uno la ve y dice Uy son puras manchas Pero ya con esto empieza El centro sí, aquí yo le hago como una espiral en el centro Con el mismo blanco Pero ustedes pueden hacerle el centro amarillo, naranja Conservando la misma gama del terracota Para que haga la combinación Todo lo vamos a delinear Las hojitas verdes también las delineamos de blanco Muy bien, así ha quedado el diseño Recuerden que finalizamos con brillo gel Aplicamos hidratante de cutícula Esperamos que les haya gustado Le den dedito arriba Se suscriban al canal Y nos vemos en el próximo tutorial